Música Siguen las lluvias en El Salvador Otro día más aquí Nosotros con ganas de querer salir, ¿verdad? Y no podemos por ello Bueno, pues bienvenidos a otro videíto más de Salverican Vlogs Déjenles cuento el susto que pasé hoy en la mañana Ay, Dios mío Bueno, resulta, ¿verdad? Que yo estaba sacando la basura del baño Cuando estaba sacando la bolsa detrás del basurero Había un gran sapo ¿Por qué te ríes? Porque tú le exageras que era un gran sapo Pero un sapito chiquitito así nada más ¿Dónde es sapos? Ratones? Culebras? No sé Yo sé, yo sé, pero es que a mí nunca me han gustado las ranas, los sapos, todo eso Me da miedo, yo no sé, me da como que no, no sé, no sé cómo explicarlo No puedo, no puedo, me da una ansiedad Y salí corriendo del baño Y luego Alexis lo saca con una canastita que estaba ahí Y ese sapo desde anoche anda, ¿verdad, baby? Desde anoche anda ahí ese sapo y pues yo me fui para adentro por lo mismo que no lo quería ver Pero bueno, este, a ver qué hacemos el día de hoy porque la lluvia sigue aquí en El Salvador, la verdad Nosotros queríamos ir como para, no sé, llevar a los niños a un lugar ahí Se llama Dreamland, creo que se llama algo así Donde hay juegos para ellos y es adentro Pero no sabemos si las calles no vayan a estar malas allá También no voy a hacer que esté bien lleno Porque he estado viendo videos y hay lugares que están bien llenos Así que no sabemos si vamos a salir o qué Pero de todas maneras, verdad, ahí les vamos a seguir grabando a ver qué pasa Acabo de pasar aquí en San Juan Por el fresco de carao con leche y un tamarindo que me pidió Ray Me lo dio bien, pero bien llenito ¿Qué, qué? ¿Ellos le echan leche y después agua o qué? Yo creo que abajo le echan la leche y después le echan el refresco de carao El fresco, perdón, porque me van a criticarlo Otra vez me criticaron porque dije jugo Delicioso Miren qué fuerte, fuerte están las lluvias por acá Las carreteras están solas Árboles caídos Muchos árboles caídos Deslaves de tierra Deslaves de tierra, sí No hay mucha gente en las calles, si se fijan Esta mañana estaba viendo que hubo un accidente bien grande Ahí va la ambulancia, ya, miren Yo pienso que mejor nos hubiéramos quedado Ya, yo pienso que sí, se está poniendo muy fuerte ya ¿Cómo se llama el lugar donde vamos? Vamos para San Salvador Vamos para San Salvador, mi gente Hay un lugar ahí que para los niños, ¿verdad? Que pasen un buen tiempo ahí Pero a ver cómo nos va Si está muy fuerte, más fuerte la lluvia De lo que está, nos vamos a regresar Miren, ya aquí ya se calmó un poco la lluvia Pero no es por nada, mi gente Pero esta lluvia nos está dando un poco de sueño Sí, la verdad que sí, gorillo Me siento, digo, que me estoy relajando Ando bien relajado Y me estoy durmiendo Oh, el otro, vas a dormir Me sentamos un café, algo fuerte, bueno Sí Me ha parado una gasolinera Me he probado una energy drink de aquí La verdad que sí, porque yo me ando durmiendo también Como que cuando escuchas la lluvia te relaja Te relaja bastante Y más, miren, ver eso, todo eso así verdecito Verdecito, la lluvia Verdecito, la lluvia Guau Se me cayó un balo Guau Esperamos aquí en una gasolinera a ver, a traer un café, ¿verdad, baby? Está muy vuelta ¿De qué son las pupusas? Ahorita son las me quedaron Y una revuerta ¿Me las da todas? Ajá Mira, tienen pan también Y postras Miren, aquí tienen, este, pupusas Ahí Ray se está comiendo unos espaguetis con una pechuga ¿Qué te agarraste, baby? Carne guisada, espagueti con carne No se te escucha Espagueti con carne, carne guisada, arroz con vegetales y dos tortillitas Y uno, y un juguito de hecha En Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos sí, tienen como sándwiches Pero Tienen sándwiches, o sea, pues casi algunas, yo creo que en Texas No, algunos sí tienen como la, la guitarra por la casa, como la Pilot Que son de esas de paradas de camiones y eso que tienen baños Y pero tienen un restaurante Ah, sí, ¿verdad? Sí, comida así como pizza Con pizza, la hamburguesa Cosas que, que te ponen flaquito Bien, agarramos un postrecito Hemos llegado ya Se llama Dreamland Dreamland Así se llama Cuidado, vayan por acá Bueno, aquí vamos, amigos Vamos a ver qué hay aquí Aquí Empezando lo pinja, ahí mira La tonta No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? High five, high five High five Bueno, miren, este es un buen lugar La verdad, para atraer a los niños Porque este Nada más agarran la tarjetita, ¿verdad? Y ahí le ponen el dinero que ustedes quieran Y estos niños han jugado bastante Porque a Lexi creo que 40 dólares Le puso la tarjeta Bueno, miren, aquí andamos con los carritos con Valentino Vamos a darle un tarjetazo Para que Valentino vaya y los carritos ¡Ay, Valentino! Valentino va ganando, yo no lo entiendo, de verdad ¡Valentino me ganó! ¡Valentino! ¡Dale, dale, Valentino! ¡Duro, duro, duro! ¡Ahí, duro, duro! ¡Duro! ¡Aquí, mira, aquí, aquí! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro! ¡Ahí, mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pégale duro, duro, duro! ¡Ahí, duro! ¡Ahí, se lastimó! Hasta Valentino anda gozando ¡Gatino! ¡Gatino! ¡Ah, mira, echó otra más! Oye, este Valentino va a ser bueno para el básquetbol ¡Gatino! ¡Oh, mira, volví a echarlo! Baby, las está echando casi todas ¡Gatino! ¡Oh! ¡Echo otra más! ¡Eso a ti, no! ¡Gatino! ¡Gatino! yo no sabía cómo manejar eso no sabía cómo manejarlo ay dios ay dios está bueno este lugar verdad y este es de tres pisos porque arriba vi que había otro más vamos a ver vamos a investigar a ver qué hay arriba bueno miren ahora vamos al tercer piso a ver qué tienen allá arriba se parece que es un laser aquí lasertag tienen aquí arriba aquí es un laser chai pero no hay nadie aquí no hay nadie quien atienda aquí por ahorita así que vamos a regresar más después a lo mejor aquí hay una aquí hay una clear ¡Vamos! gastamos 80 dólares, ¿verdad? para jugar y tenemos como 1.600 pigues y los 1.600 pigues no nos alcanza para nada no, porque todo es de 2.000 para arriba en un vasito, ni por un vaso de plástico sí, porque miren oh, mira, oh no, ese es 15.000, ¿verdad? sí, miren, todo es de 2.000 para arriba si se fijan nos alcanzamos a comprar uno de estas cositas de stickers, cool eso nomás, eso que dice 700 oh, esos son borradores oh, borradores oh, sí, de ahí todo es de 2.000 para arriba veo yo oh, sí solo si quieren un borrador quieren un borrador mejor vamos a borrarnos de aquí, mejor bueno, pero se advirtieron lo que importa es que los niños se hayan divertido ¿se divirtieron, guys? sí bueno, amigos, ya salimos de ahí ¿cómo se llama? Dreamland Dreamland ¿estaba bien? porque con 80 dólares jugaron casi 2 horas, ¿verdad? oh, se me hace bastante carita fíjate, no todo el mundo puede venir aquí con 80 dólares obvio, sí mucha gente no puede, pues el salario, ¿verdad? sí, se me hace más barato fíjate, cuando fuimos a los ¿cómo se llama? parque de los niños y el que está en la playa, ¿no? lo que hicieron como sunset park sunset park, ya está mucho más económico sí, está más económico pero bueno, como está lloviendo también por eso los trajimos acá y para que ustedes también, ¿verdad? si vienen de Estados Unidos y quieren traer aquí a sus hijos así como nosotros algo diferente algo un poquito diferente, correcto pero es de tres pisos este, Dreamland y tiene muchos juegos para los niños ahí sí, tenía ellos se divirtieron, ¿verdad? es que no sabíamos de verdad mi gente dónde llevarlos ya que la lluvia sigue aquí en El Salvador no podemos ir a la playa ni río no podemos ir a ningún lado ni piscinas entonces mejor le digo yo si vamos a llevarlos ahí un ratito para que se entretengan pero bueno esperamos, ¿verdad? este video haya sido de sagrado no olviden suscribirse dejar su like comentar y nos vemos en otro video adiós ¡Gracias!